Música Solitario corazón Quedada sin razón Por los sueños de la vida Música Solitario corazón Es verdad que me encontré Miedo a descubrir Que ya te habría sido Sin ti Música 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 Y yo fui a mi casa de la vida, para ver si hay más miseria. Y yo fui a mi casa, y yo fui a mi casa, y yo fui a mi casa. Y yo fui a mi casa, y yo fui a mi casa, y yo fui a mi casa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!